Bueno, Rolando Miranda, jefe del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Grecia, el pasado juez, usted estuvo en la sesión del Consejo Municipal, porque hay 10 sentencias a favor de inquilinos del mercado, de la parte baja principalmente, por el tema de los mesaníes, que se les ha cobrado, incluso ellos lo que dicen es que se les ha cobrado de más, es alquiler, y ya pasó el tiempo, inclusive tiene más de un año esas sentencias, y la municipalidad prácticamente no hizo una defensa adecuada, según lo que usted explicó, ¿verdad? O sea, ¿cuál es en estos momentos la posición que tiene el Departamento de Ingeniería y la Municipalidad respecto a los mesaníes de la planta baja? Porque también hay que diferenciar, ¿verdad? Los locales que están aquí afuera, que son creo que bodegas o mesaníes sí se utilizan, pero los de adentro ni siquiera tienen algunos accesos, ¿verdad? Muy buenas tardes ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y empecemos con el tema, ya que estamos acá mismo en el mercado, solo los locales que están frente a la vía pública es que tienen mesaníes. Lo que está adentro no son mesaníes, son bodegas, ahí partamos. Entonces, indudablemente la posición de nuestro departamento como asesor técnico en la materia, hasta ahora que se nos solicita el criterio, es efectivamente, tal cual dice el artículo 2 de la ley de arrendamiento de mercados municipales, las variables las hacen diferentes. Entonces, por supuesto que llevan razón nuestros inquilinos al decir que el cobro que tienen los que están acá al frente no puede ser el mismo de las bodegas que están allá adentro. Totalmente. El valor no se está discutiendo, sino que es el porcentaje de uno y otro. De castigo, correcto, entre uno y otro. Creo que ahí llevan razón los inquilinos. Ahora, usted fue muy claro en decir que a su departamento, durante este proceso de un año, no se le consultó. Bueno, yo diría que es más de un año, porque recordate que si lees la sentencia, eso viene del consejo pasado. ¿Verdad? Que en su momento dice que la recomendación no subió al consejo municipal y se tomó el acuerdo más bien con un oficio de la compañera encargada de Hacienda. Entonces, desde esa, estoy hablando que desde el 2019 no hay una o solicitud de un acompañamiento por parte del departamento de minería. Sí, ustedes se hubieran aclarado el tema, ¿verdad? Que no es lo mismo las bodegas internas que los mezanines que sí se utilizan afuera del mercado, inclusive que tienen hasta horarios diferenciados más amplios, ¿verdad? Correcto, y además eso que apuntas también tiene su asidero en propio reglamento del mercado. Donde lo que se establece, se prohíbe explícitamente construcción en segundas plantas, excepto bodegas. Entonces, indudablemente un mezanine adentro no puede existir. Y aquí que estamos al frente de este bar, ¿cómo se llama? Las bodegas, eso sería una bodega. ¿O uno mezanini? En este caso son los mezaninis. Que se está utilizando como local. Pero recordate que los mezaninis aquí, de los que están al frente, ya son parte de la estructura de su construcción. Ahora, ¿qué puede hacer la municipalidad o qué trabajo se viene ahora? Principalmente con los inquilinos internos, que lógicamente ellos van a reclamar inclusive un rebajo en el alquiler, porque ya un juez de la república se los dijo. Más que el rebajo, ahorita, como te decía antes, el valor por metro cuadrado no está en discusión. Lo que está en discusión es el porcentaje de, llamémoslo así, de equiparar. Entonces, como bien señalas, el tribunal lo que hace es eliminar, quitar el acuerdo, y entonces por eso es que el consejo toma el acuerdo, valga la redundancia, de establecer una vez más la comisión precalificadora, porque tiene que considerarse esta variable. Evidentemente, como usted decía, esa degradación entre el cobro de los que sí tienen un mezanini de los que tienen una bodega. ¿Y pero qué va a pasar con el cobro que le hicieron durante esos dos años a los inquilinos? Pero ahí ellos van a tener que, ellos pueden acceder a la parte legal, ¿verdad? Hacer un cobro. Correcto, pero sí, ya eso es parte de las dudas que la comisión recalificadora tendrá que evaluar e incluso dar. Sí, inclusive usted como ingeniero no es el departamento suyo, ¿verdad? Correcto. Sí, no es la parte suya. Exactamente.